¿Os habéis dado cuenta que la nieve lo hace todo bonito? Estoy apuñalando a gente, pero luego con la nieve lo hace tan bonito que al final es bonito. Flameaban también. Eso, flameaban, ¿no? ¡Hostia, que me ha abierto la puerta! ¿Le he abierto yo o...? ¿Le he abierto yo, verdad? ¡Toma la cabezota! Estoy saltando esto, ¿pero qué pasa? Que se necesita cinco ingenierías para subir a este puto muro. ¿Pero esto qué es? Me va a tirar de todo. Mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa. Pimba, pa' casita. Pimpan, estrategia. Y Napoleón Bonaparte conquistó España así. Y pimba, ni el COVID va a entrar aquí. Todo eso, he puesto Claymore aquí. Aquí no va a entrar nada. Ni tu tía con los macarrones y los canelones. Lo tengo aquí la persona. Justamente lo tengo aquí. Vale, perfecto. Toma, un mojón te has comido. Un mojón con mantequilla. Casi mueres, ¿no? Joder, que si casi muero. Literalmente estaba ya contratando un atabús para irme al funeral mío. Se te cerró el culo. Joder, que si me cerró el culo. Porque estoy bien ahora, porque estoy en stream. Pero si no estuviera en stream ahora, te juro que me estaría tomando un ibuprofeno por lo que acaba de hacer. Estoy en stream para demostrar lo varonil que soy y lo pecho peludo que tengo aquí en el pecho. Escopeta de combate. Vale, creía que era escopeta para dar abrazos. Gracias por decirme que es escopeta de combate. Hostia, ¿os acordáis del primer vídeo? Bueno, no os acordáis. El primer vídeo de Warzone, de YouTube, fue aquí. Fue aquí, aquí me reventó. Bueno, que me va a reventar otra vez, en serio. ¡Hostia, que me revienta otra vez como los viejos tiempos antiguos! ¿Y esta escopeta que me acabo de traer? ¿Qué es esto? ¿Esto es un dildo o una porra? Hostia, alguien ha muerto aquí. Alguien ha muerto ahí, digo. Ha muerto yo, creo. Le he matado del milagro. ¿Habéis visto la vida que tenía en la izquierda? Tener escopeta me ha asustado hasta yo. ¿Qué coño, tío? En la esquina, tío. Se parece a mí. Me recuerda a mí, ¿eh? Me recuerda a mí en mis viejos momentos. Bueno, en mis viejos momentos y en los actuales momentos también me recuerda a mí por estar campeando. Yo de pequeño creía que los pedos eran un nito. Si tirabas un pedo, era un nito. O sea, te daba la fuerza o te daba el alcance para ir más veloz de lo normal. Pero luego al final me di cuenta que el pedo lo que hacía solamente era oler mal. Y también creía que incluso con una bolsa de plástico podías usarlo como paracaídas. Y yo lo hice una vez y me rompí las pernas. Así que si hay una persona que esté pensando en que las bolsas de plástico sirven como paracaídas, me quería un Fórmula 1 cuando me tiramos un pedis. Que llevamos muchos días, muchos años. Llevamos un año. Hostia, la gaviota. Casi me lo como, tío. Con pan y como con mantequilla. ¡Pah! Clavao, ¿eh? Me he roto el tobillo seguramente una vez que tenía una escopeta. Mira, como lo mataba así, sin saber dónde estaba el enemigo. Me comía un pisco labi, ¿eh? Llegas a abrir los ojos y lo velas. No, no. Llegas a abrir los ojos, no visita ni la cena familiar. Yo antes me gastaba en gormitis. ¿Sabéis la pasta que me gasté en gormitis? Que tengo una colección de gormitis. Y unos bakugas. 500 euros me gasté en gormitis y en blay blays y en todas esas mierdas. Y para ser el mejor, ¿eh? El puto amo era en el colegio. Yo me tiraba un blay blay y mataba a todo el puto planeta. Era el malote más de los malotes. ¡Mole mía! Va a ser... Va a costar muchísimo. Me voy a ir. Vaya paliza que me acaba de dar, ¿no? Pero es que ni sentí... No siento los dedos, tío. Como muera... ¿Qué tiene aquí, eh? Tan guardado. ¿Qué guarda aquí? ¿Cocaína o marihuana? ¿Aquí se puede guardar ese bolsillo de Doraemon? Perfectamente. Le pillo altura aquí y le puedo matar, creo. No, no, no. ¿Qué haces, Víctor? Me han robado. Me han robado. ¡Me han robado! Ah, es este, ¿vale? Ah, vale, vale. ¿Qué es esto? Digo, me han robado el arma. Lo tengo aquí, coño. Cuando consigues 3.500 puntos, ¿qué me recomiendas? ¿Modo español o gemir? Gemir está bien, ¿eh? Mi gemida no es el típico gemida que te puede hacer una tía o un tío cuando te chupe el pito, en serio. Mi gemidos no son... Si tienes balas de sobra, hay que rematar bien. No os quedéis con la duda. Te voy a estar muerto, ¿no? Vale, adiós, mamá. Te quiero. Gracias por darme la comida de toda la vida. Adiós, mamá. Adiós, te quiero. Muchas gracias por el amor de tu vida. La persona estaba aquí. El que me mató estaba aquí. Mira, mira, están mis órganos ahí. Mira, están mis órganos ahí. Mis gemidos, ya sabes, que no son típico del porno. Mis gemidos son espectaculares. Son gemidos que dices, oh my god, me he corrido 5.000 veces. Y todavía sigue aquí mis armas. Pero ¿por qué? Ha muerto la persona. Ni lo ha cogido, ni lo ha tocado, ni ha cogido los escudos. Qué asco, me desprecia. En la esquina está... Está en la esquina. ¿Cómo? ¿Qué esquina? ¿Qué es? ¿Está ahí? Hijo de puta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero eso es un extintor, cabrones? ¿Y esto qué es? ¿Pero este arma funciona? Joder, vaya testículo. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Decidme qué rompe esto. La muñeca. El esternocleón de este dedo. Rompe el homoplato. Rompe la médula espinal. ¿Qué rompe más? Porque esto puede romperte 5 vidas enteras, ¿no? Te rompe las uñas del pie. Uff. ¿Me cojo el subfusil o este? Yo a la guerra, yo voy con esta arma de una. Bueno, pesada. Yo la verdad es que no sé si puedo coger esta arma en la vida real. Tiene el tamaño de mi picha. Es todo pequeña. Pero bueno, si lo vosotros me decís... Me voy a coger esta porque, bueno, lo cojo y ya está. El otro parecía tiene la pinta de matar a 5 personas de una con una bala. Pero bueno. ¿Cuántos consoladores te ha traído Papá Noel? La verdad es que ninguno. Prefiero el pito de Papá Noel en vez del consolador. Prefiero su pito. Tiene que ser la hostia esa poronga. Alta poronga. Es que te juro que este subfusil me está estimando porque tiene una pinta de que no va a matar a nadie. La otra arma tenía mucha pinta de matar a mucha gente. Pero este arma tiene pinta para abrazar. Métete a las esquinas. ¿Qué? Me siento tan a cojoder las esquinas. Para mí las esquinas son como mi hogar. Para mí las esquinas son lo mejor. O sea, para mí... Mira qué acogedor. Esta... ¡Oh, Dios mío! Esto es lo mejor. La mejor sensación que habéis tenido en vuestra vida. Es como 5 pajas, a verte. Están en unas esquinas como 5 pajas. Aquí hay un muerto, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto, aquí hay un muerto. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! He visto 5 muertos, tío. ¿Sabéis qué voy a hacer? ¿Sabéis qué voy a hacer? Para que la derecha que no me mire, ¿eh? Voy a morir. Ah, que me suicido. ¡Me suicido, me suicido! ¿Que me suicido? Vale, casi, casi me suicido. Me voy a poner en esa... Solo quedamos 5. Mira. ¿Han visto el tanquista T? Agárrate los testículos bien fuerte. No sudes. Estoy sudando como un pollo, ¿eh? No sé si está viendo la cámara. Pero estoy sudando como si fuera el día de San Juan y San Lucas. Voy a morir, voy a morir. Tengo el presentimiento que voy a morir. Somos 5 personas y estoy súper nervioso. ¿Vale? Vamos bien, vamos bien. Con calma, Víctor. Voy a esperar, voy a esperar un poquito más. ¡Vale, vale, vale, Víctor! Vale, Víctor, ha batido. No le he visto a esto. ¡Ah! Vale, vale. ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Ese soy yo! ¡Mirad, mirad! ¡Ese soy yo! ¡Soy yo, mamá! No sé cómo expresar mis sentimientos, pero voy a decir una palabra que va a describir todos los sentimientos. En una sola palabra os voy a decir mis sentimientos, lo que ha pasado, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken and now I can see But I left the dead with my... You're like, I don't really wanna be Oh, because what you done? Gracias.